Hola que tal amigos, somos el Grupo Son de Oro de Mazatlán, Sinaloa. Esta tarde nos preparamos para llevar un poco de nuestro trabajo y nuestra música hasta su corazón. Desde Mazatlán, Sinaloa, tratando de mostrar el atardecer más bello del mundo. Señoras y señores, iniciamos con todos los poderes. ¡Jálese compas! ¡Dale, dale, 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 dale! Se vale bailar si quieren, eh. Aunque sea despacito, compadre. Y ahí en casita también se vale, dice así. ¡Ánimo! ¡Échale, compadre! Y desde la perla del pacífico. ¡Y para el mundo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Saluditos, saluditos! ¡Son de Oro! ¡Ay, ay, 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 ay! Y así suena desde Mazatlán, Sinaloa, son de oro para todos ustedes. ¡Uh! ¡Ah, ah, ah! ¡Eso, eso! Mira nomás, qué bonito, qué bonito atardecer. De los mejores, de los mejores en el mundo, compadre. Mira nomás, eso. ¡Echale, plebés! ¡Ah! ¡Uh! ¡Y ahí te, viejo! Mira, viejo, échale una tonita para allá, para aquí al lado, para que se vea la gente iniciando aquí. ¡Adiós, pasame, morenita, viejo! ¡Y bésame, morenita, chula! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, mira, me quiere, me quiere, me quiera, me besa mi morenita. Y me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una balsana, dulce y madurita. ¡Ay, eso! Me está diciendo, no guardas tan duro, no estás boloso, chupa, que chupa, que es más sabroso. Y dale un abrazo a tu morenita. Y me está pidiendo que besa, que besa la condenada. Ese morenito no sabe nada, así me lo dice mi morenita. Mírame, quiere, mírame, quiere, mírame, quiere, mírame, quiere. Mírame, quiere, mírame, morenita, mírame, morenita, mírame, morenita. No hombre, nosotros traemos toda la fila del mundo Y estas bonitas canciones que traemos para todos ustedes Desde Mazatlán, Sinaloa Son de oro Compadre, yo creo que es momento No sé qué piensas de mi compadre, es flow Poquito a poquito iré presentando a cada uno del ring, del equipo, de la familia Son de oro Yo creo que es hora que me los complazcan Que se los complazcan amiguito Vamos a tocar la machín como sabemos compadre ¡Ánimo mi padre! Este es un sol muy bonito Este es un sol muy bonito, ese son, ese son, ese son de los aguacates Allá en la cantina verde, se retorce los rayates Allá en la cantina verde, se retorce los rayates Este es un sol muy bonito, ese son de los aguacates Saluditos a toda la gente allá arriba Y así suena el son de oro Estoy juntando tostones para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Que me toquen el suavecito, el día de mi borrachera Que me toquen el suavecito, el día de mi borrachera Estoy juntando tostones para cuando yo me muera Y esto se va a ir descontrolando poco a poquito ¡Saluditos, saluditos! ¡Lleva y el aplauso! Para ustedes, el aplauso y para toda la gente que ha hecho posible este bonito momento Sinceramente que lo estamos disfrutando bastante Vean nomás que nos regala la naturaleza Poquito a poquito queremos dar el agradecimiento Vean nomás la gente que viaja aquí Saluditos, saluditos de sus amigos Son de Oro De aquí de Mazatlán, Sinaloa, compadre ¡Me llamas con mucho gusto! ¡Son de Oro! ¡Son de Oro! ¡ Familia! ¡S uczestis! Avivari llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verme cada día, de compartir tu cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Y dices que el amor, igual que llega pasa, y el tuyo se marchó, por la ventana, y que encontró un lugar, en otra cama y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy y sales a la calle, buscando amor Si te pudiera mentir, te dirá que aquí Todo va marchando muy bien, pero es así ¿Eso acaso es solo un pensamiento que me habla de ti? Y eso es como este mismo viento que viene hacia mí Cada vez me duele perder, un minuto más Y yo sin poder entender, porque tú no estás Estas áreas oscuras me asustan, y nunca se vienen Caminar en sentido contrario, a lo que se viene A veces creo que me necesitas De alguna que otra vez, siento tu mirar He hecho unos cambios en mí, pensando en que te gustarán Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora y regreses a mí Las flores que te llevabas Ya se secaron, ya se marchitaron Igual que tu amor por mí Todo el jardín que había sembrado Lo he dejado abandonado Como tú lo hiciste a mí Mira nada más que linda estás Pero lástima que ya te vas Más no creas Más no creas que te voy a olvidar Y con cuidado Y con cuidado Otra vez ha de florear Y desde Mazatlán, Sinaloa Y para el mundo, sus amigos Son de Oro Son de Oro Son de Oro yo, no es nada más Ni de Cielo No doy Pero vamos a creyter La neta, para nosotros es muy especial poder compartir algo de lo que disfrutamos Muchas veces aquí en Mazatán un atardecer increíble ¿Qué les puedo yo decir? Las palabras se las lleva el viento, los hechos son los que cuentan Vamos a continuar con más música, ¿qué les parece? Ay, amiguito, a ver, aprovechando que anda ahí mi compa Joel, de aquí de Mazatán, Sinaloa Pero miren, no se preocupen, esto es totalmente en vivo Pásenme algo Usted dijo, amiguito, fue lo primero que se me pegó en la mano No les catima, a ver, de una vez, amiguito, hay que andar por ahí Vamos a refrescarnos para agarrar poquita, poquita aguita No le entiende que al cabo eso, ¿verdad, amiguito? Es más, pásenme unas palas, la neta, pero antes un traguito, ¿qué? Compa Alejandro Pues ya está Usted solito Un cho, 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 cho Pero pégaselo usted solito Vamos a avanzar Échale, échale, échale Si le entiende eso de la pisteada, mi compa Jorge No, 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 esto es nomás para, eh, ch, ch, que se nos quiten los nervios Esto dice, mámelo así, señores Vamos a avanzarnos esta que dice Unas palas, viejo 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 Y de todas están Sinaloa Sus amigos Son de oro Son de oro David Échale a Alejandro Hasta los cabos Este es San Diego Compadre ¿Qué pasó? Amiguito, ¿cómo fue compadre? No toda la vida es cristiano, amiguito Esta tarde tan hermosa También Existen las reinas, amiguito Y esta canción Es bien dedicada para todas ellas Ojalá que les guste conmigo Ahí le volvió Y navegando por canales de Venecia Y caminando por Miami Por París Andando a comprar nuestra Dime el presupuesto Aquí hay de más Es una alma muy linda Es una diosa Tiene estilo y tiene clase Son de oro oficial Varios quisieran un beso En el cachete Por ahí lo dice la gente Ni lo pienses Le gusta escuchar la música de viento Un tequila muy de su alico norteño Una playa con la lera y con el sol Con los tres ingredientes más perfectos Se divierte sin medida y disfruta de la vida Que se le antoja a la reina Que va a ver la princesa No pregunta cuánto cuesta No le importa la respuesta Se oye sonar el motor Un Ferrari deportivo Y su juguete adorado Un Lamborghini amarillo Le sobra quien la proteja Hay que andar siempre al chingazo Y ahorita mi familia Yo les mando un fuerte abrazo Y a nuestra familia Allá En Minetitán, Colima En Comal Antiaquepal En Cristo En Nampa Sinaloa Los Cabos Oaxaca Mazatán Y el bailillo Continuamos por ahí con más música para ustedes Compañeros, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Los veo así como que no cabemos tanto, ¿ah? ¿Quieren cambiar para este lado, compa Jorge, o qué? Como quiera, compadre Como quiera, quiero Mire, vamos a aventarnos unas cancioncitas Bueno, no necesita mucha presentación, sinceramente Solo que si alguien quiere por ahí fiesta Si alguien quiere bailar En donde nos escuchen Compadre, yo creo que ya viene siendo hora de que Avientase un pinche cumbión, compadre Y se, 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 se ¿Se vale bailar, amiguito? Esto dice más o menos así Y para ustedes estas bonitas cumbias que no pasan de moda Música ¡Hey! 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 Que me toque la cogocha Lo que yo quiero es bailar Que me toque la cogocha Lo que yo quiero es gozar Que me toque la cogocha Lo que yo quiero es perrear Que me toque la cogocha Lo que yo quiero es pistear ¡Hey! 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 ¡Voy sé, compadre! ¡Y seguimos! ¡Uh! Para todas las feas chulas Nadie quiere con la fea Nadie le quiere invitar Nadie quiere con la fea Nadie le quiere invitar Solita, solita se pasa agüitada Porque a los muchachos no le dicen nada Y es que yo sin hora que sabe bailar Solita, solita se pasa agüitada Porque a los muchachos no le dicen nada Y es que yo sin hora que sabe bailar Pero a los muchachos no le dicen nada Y a los muchachos espera que viene afinado Que arrumpas en duro y se ponga a tocar Pero a los muchachos espera que viene afinado Que arrumpas en duro y se ponga a tocar Pero al tocar este ritmo Solita, solita se pone a bailar Y todos muy asombrados La vieron bailar Y quisieron bailar Todos, quiere con la fea ¡Hey! ¡Hey! Todos, quisieron bailar Todos quieren con la fea, todos quisieron bailar Y nos vamos para arriba compadre, ¿qué le parece? Hay que seguir compadre, ritmo de cumbia Desde la perla del pacífico, así nomás Más atrás, Sinaloa Qué bonita está la chica, fiel a la que linda está Qué bonita es su teorita, y qué forma de bailar Qué bonita está la chica, tiene un cuerpo escultural Ay bonita está la chica, no la dejas de mirar Uuuh, qué bonita, mamacita Uuuh, qué bonita, chiquitita Arriba, pa' arriba, pa' arriba Recordando estas bonitas cumbias, que no pasan de moda Como dice, así suena, son de oro Saluditos, saluditos a toda la gente de aquí del bello Puerto de Mazatlán, Sinaloa, el malecón Y vamos a la mulienda Y vamos a la mulienda De pronto vio venir muy cerquita de mí Yo vi una culebra mirando hacia mí Yo grité Ay, la culebra Yo grité Ay, la culebra La gente salió yendo, mirados y enojados Toditos asustados, comenzaron a gritar Uyé José, ven, uyé José Ven, 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 pa' acá Cuidado con la culebra que muerde los pies Ay, se me muerden los pies Yo no voy a poder bailar si me muerden los pies Yo no voy a poder mistear Echa falla Ven, 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 pa' acá Cuidado con la culebra que muerde los pies Y eso, 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 eso Son de oro ¿Cómo veis compadre? ¿Se podrá un poquito más rápido y un poquito más para arriba todavía? ¡Copadre, esto! ¡Vámonos! 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 Vámonos de fiesta esta noche 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 Esta noche inolvidable La vamos a recordar Nos bailaremos quebradita Un ritmo sin parar Acábatelo Susa Susa Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos por unas amargas por ahí hombre Aquí bájenme en estenesdayio compadre Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta ¡Saluditos! ¡Saluditos! Sentados señores, por favor Me faltó el banquito, chingado ¿Cómo andamos? ¿Cómo lo están pasando, compañeros? Yo solo sé que me falta una marguita, por ahí, compa Andy Háganme el favor, por favor Oiga De pasarme ¿Qué le iba a decir? ¿Soy el único que está sudando esta noche, compadre Esplov? ¿Cómo anda? ¿Se rompió? Búscame el otro audífono ¿Tiene por ahí algún repuesto en este momento o qué? Sí, ah, bueno Compa Andy, ¿cómo se encuentra? Sí Alejandro, ¿todo bien? Eso, compa Joel Pues No, sí se escuchó, ¿eh? Con eso digo todo Coma Jorge, por ahí en la producción Un saludo muy especial En el video Captura Films Nos visitan aquí en Mazatán, Sinaloa Y obviamente el audio de Oro, del Grupo Son de Oro Mi canal Juan Carlos Verduzco Recompa Kevin también, por ahí anda Por ahí anda el Kevin, ¿eh? En moto Seguimos con más música Seguimos para todos ustedes Disfrutando este atardecer mágico Que nos regaló por ahí El universo, Diosito Qué chula Avanzamos, avanzamos con más Con esta canción Esta canción Que es para todos ustedes Esperando Y la siguen apoyando de la misma manera Que se ha venido haciendo 1.70 Más caro que esto Creo que no hay ninguna cosa Y yo te quise mucho Y por eso Te dejo ir No te busco más Te lo digo Y te prometo Que podrás ser Muy feliz Aquí yo no pierdo Eso sí te lo aseguro Solita devolviste mi corazón Que fue tuyo Puedes equivocarte Pero jamás Engañarte Que tú eras Para mí 1.70 Julio 70 Me acompaña por las noches Y un loco desvelado Solo piensa en el reproche Pero mis perras ganas Me dicen que ya te olviden Que soy mucho Para ti El tonto que rogaba Y te pedía Que no te fueras Olvide que te vayas Directito A donde quieras Y cuando te rechacen Porque vean Que eres culebra Solo quedará de sí Gracias por enseñarme No eres indispensable Ahora tú lloras Por mí ¡Ay! 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 Amiguito, yo sé que no es tequila Pero pásame esa botellita hermosa que tiene atrás de usted Vamos a simular que es una Julio 70 Para no perder la costumbre Y le agarró la que él quiso Salud Ay amiguito, espéreme no la tape Para que si se va Jalado Jalado Una Julio 70 me acompaña por las noches Y un loco desvelado solo piensa en el reproche Pero mis perras ganas me dicen que ya te olvide Que soy mucho para ti El tonto que rogaba y te pedía que no te fueras Hoy pide que te vayas directito a donde quieras Y cuando te rechacen porque vean que eres culebra Solo quedará de sí Gracias por enseñarme Tú eres indispensable Ahora tú lloras por mí Y eso Continuamos con más para toda la gente que nos está viendo ahí Vamos a seguir mandando saludos Ojalá, ojalá que se hagan muchas grabaciones como esta Estamos pasando Sinceramente yo creo que no vamos ni a la mitad del malecón ¿Verdad compañeros? Pues casi nada amiguito El segundo malecón más grande del mundo Si no me equivoco Yo creo que lo vamos a pedir aquí a mi compa Que le acelere un poquito más para llegar más rápido al destino ¿Qué pasión? Uy En serio se acabó Qué buena canción se carga compadre A ver póngala todo volumen Que se escuche Amo yo pues Qué buena rola compadre Eso Saludos Muchas gracias Muchas gracias Oigan pues aprovechando A ver Manuel Rendón Si estás grabando en vivo Párale tantito la grabación hermano Párale tantito porque vamos a aventar Una probadita compadre Ya nos motivaron Ya cuando uno ve por aquí una orilla Que no diga nada Que no salga de aquí compadre Esto que le vamos a presentar La neta esa cantra no sale Que no salga de aquí un pedacito de la nueva canción del Grupo Sondero Se avecina También de la pluma de mi compa Juan Dice así Jale esa cámara No he dormido De tanto que sigo pensando en tu recuerdo No me acostumbro Sigo extrañando tus besos Porque lo único que puedo hacer Para darme consuelo Dejarme llevar Solo por el instinto Al quererte encontrar Y me sentencio y repruebo Si quiera poder extrañarte Pero esta nostalgia Me hace imaginarte Donde ya no estás Y si te vuelvo a llamar No me contestes Solo déjalo sonar A ver si aprendo Y me hace bien la soledad Que me llega Me pega y me obliga A volverte a buscar Y si te vuelvo a llamar Amiguito Me interrumpen Lo más emocionante de la canción Ya estamos en nuestro papel Ya estamos Más para allá que para acá Hombre ¿Cómo es usted amiguito? No Los vi También yo sentía Es una probadita La verdad Pero que de aquí no salga nada Compáñanos Si es amable De pasarme un botecillo Saludos a todos los turistas Que nos acompañan Yeah ¿De dónde nos visitan? Ciudad Hidalgo Espéreme Espéreme Antes de que se me vayan Sí, sí, sí A ver Con muchísimo gusto Un recuerdo Del grupo Son de Oro Gracias Sale Arroba Son de Oro Oficial Así nos busca en Instagram Gracias por compartir Sale Continuamos con más música Al estilo del grupo Son de Oro Compañeros Esto dice más o menos así Estas canciones Nos han traído Cantos, acontecimientos Recuerdos Y yo sé que ustedes También ahí en Casita Se vale cantar Se vale compartir Se vale pistear Se pasaba en Sinaloa Solo lloro Desde el atardecer Más bello del mundo Dice así Dime por qué no haces nada Para liberar Para liberar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Se te falle y falle y falle y fallaste La culpa es de los dos Por quererte Por quererte Por quererme y comenzar la discusión Y no gritamos Y no gritamos cosas Por quererte Pero ya me cansar Pero ya me cansé Pero ya me cansé De tu vuelva a mirar De tu orgullo que mata Nuestra felicidad Con los pies en la tierra Hoy me vas a perder Pues ante tus caprichos Yo no voy a ceder Y me quedas callada Hoy me vas a perder Son de oro Son de oro Te quedas callada Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Si ya todo te di Si ya todo te di Te di mi cariño Te di mi confianza Te di mi calor Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Mi vida te la di Por tan solo un minuto O por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué mencionaste? ¿Para qué me enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Y todo para qué? ¡Y ahora sí que se desarme! ¡Ay! 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 Y Pero que le jale a la coche y compagará y cálese a la greña Saludos a todos los turistas, esta bonita tarde noche desde el bello puerto de Mazatán, Sinaloa Dale, dale, dale Compadre, acábesela de una vez, dice así, sí, venga para arriba, para arriba, miren Una disculpita si ve como que no nos dejemos aquí mucho para bailar No sé si se nota en la cámara pero cuando empezamos a hacer esto Se mueve Vamos a hacer un pasito sencillito, que le parece, normalmente, que es, saludos A ver, por favor, ayúdame una toma de eso, un paro, un paro, un paro, neto, neto Carnaro, como está usted que aparece por acá caminando, trotando y luego de aquel lado Es sigiloso, viejo, eh Jaurí, dile bien el guapo al compa Manuel Vamos haciendo un pasito de lo sencillito, todavía no vamos a sacar lo prohibido, viejo, eh Vamos a inventar una cancioncita al estilo del grupo Son de Oro Desde aquí, desde el malejón de Mazatán Y créanme que todavía no vamos ni a la mitad, esto dice así, dale, dale Como dice compadre Como dice compadre Mil horas como perro Ja, ja, ja Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como perro Ja, ja, ja Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ja, ja, ja Ja, ja Gracias señores, nos despedimos con esta canción Grupo saluditos son de Oro Muchísimas gracias por todo Vamos a inventarles una última La verdad agradecemos a toda la gente aquí en el puerto de Mazatán, Sinaloa Gracias por permitirnos vivir estos minutos Queremos llevar nuestra música a su corazón Y también queremos llevar parte de lo que es este hermoso lugar A donde que visite Mazatán, Sinaloa Escuche la música del grupo son de Oro Y que siga la fiesta para arriba Brincando para arriba Yeah, 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 yeah Nos despedimos Son de Oro Y ahora vas a andar Arroba el Son de Oro baby Power Uh, uh Za, za Uh, uh Ra Jálate Za, za Vamos a explorar Con permiso Son de Oro Son de Oro Son de Oro De Mazatlan, Sinaloa Llega Muchísimas gracias compañeros Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Yeah Yeah Woo Hey Woo 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 Gracias por ver el video.